¿Tu caballo cuarto de milla está al galope o a paso lento? La clave está en su alimentación. Imagina a tu caballo cuarto de milla cruzando la línea de meta con una explosión de velocidad, dejando atrás a sus competidores. O tal vez, lo visualizas realizando maniobras con precisión y gracia, respondiendo a cada señal con perfecta sincronía. Para lograr que tu caballo alcance su máximo potencial, la alimentación juega un papel fundamental. No se trata solo de llenar el comedero, sino de proporcionar una dieta personalizada que se adapte a las necesidades específicas de tu caballo. 1. Edad y actividad. Un potro en crecimiento tendrá necesidades nutricionales diferentes a un caballo adulto en entrenamiento. Considera la intensidad y la frecuencia de la actividad física de tu caballo para ajustar la cantidad y el tipo de alimento. 2. Forraje como base. La dieta de tu caballo debe basarse en un forraje de alta calidad, como heno o pasto fresco. Estos alimentos proporcionan fibra, esencial para el sistema digestivo del caballo. La cantidad de forraje dependerá del tamaño del caballo, su actividad y la calidad del forraje. 3. Concentrado como complemento. El forraje por sí solo no suele ser suficiente para cubrir todas las necesidades nutricionales del caballo. Un concentrado, como la avena o el maíz, puede proporcionar energía adicional, proteínas, vitaminas y minerales. 4. Agua fresca y limpia. El agua es vital para la salud de tu caballo. Asegúrate de que tenga acceso a agua fresca y limpia en todo momento. 5. Suplementos específicos. En algunos casos, puede ser necesario agregar suplementos a la dieta de tu caballo para cubrir necesidades específicas. Consulta con un veterinario o nutricionista equino para determinar si tu caballo necesita suplementos y cuáles son los más adecuados. 6. Observar y ajustar. Presta atención a la condición corporal de tu caballo. Un caballo con un peso adecuado tendrá una línea superior definida, costillas palpables y una capa brillante. Si tu caballo está demasiado delgado o demasiado gordo, ajusta su dieta en consecuencia. 7. Evitar el sobrepeso. La obesidad es un problema común en los caballos y puede tener graves consecuencias para su salud. Una dieta equilibrada y ejercicio regular son claves para mantener un peso saludable. 8. Monitorear la salud. Es importante realizar chequeos veterinarios regulares para monitorear la salud de tu caballo y detectar cualquier problema de salud relacionado con la alimentación. 9. Consultar a un experto. Si no estás seguro de cómo alimentar a tu caballo de manera adecuada, consulta con un veterinario o nutricionista equino. Ellos podrán ayudarte a crear una dieta personalizada que se ajuste a las necesidades específicas de tu caballo. Recuerda, la alimentación es un factor crucial para el bienestar y el rendimiento de tu caballo cuarto de milla. Al prestar atención a sus necesidades específicas y proporcionarle una dieta equilibrada, podrás ayudarlo a alcanzar su máximo potencial. Más allá de la dieta. 1. Manejo adecuado. Además de una dieta adecuada, el manejo del caballo también juega un papel importante en su salud y bienestar. Asegúrate de que tu caballo tenga acceso a un espacio adecuado para pastar, ejercicio regular y descanso. 2. Ambiente sano. Un ambiente sano y libre de estrés también es importante para la salud del caballo. Minimiza los factores de estrés como el ruido excesivo o el aislamiento social. 3. Cuidados básicos. No olvides los cuidados básicos como la limpieza del establo, el cuidado de los cascos y la desparasitación regular. Al combinar una dieta adecuada con un manejo responsable, tu caballo cuarto de milla estará listo para conquistar la pista, el campo o cualquier desafío que se le presente. Recuerda, la clave para un caballo sano y feliz es una alimentación balanceada, un manejo adecuado y un ambiente sano.